¿Qué tal? Un cordial saludo. Cerradas las mesas de votación a nivel nacional, la gran sorpresa de la jornada fue la pérdida de Federico Gutiérrez, tras quedar en tercer puesto con casi 5 millones de votos. El candidato en su discurso final dijo que votaría por el candidato Rodolfo Hernández en segunda vuelta. Yo no he hablado con Rodolfo, ni Rodrigo y yo hemos hablado con Rodolfo. Ni necesito hacerlo. Y quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestros hijos. Y por eso, y por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y por Marilén el próximo 19 de junio. Nosotros no somos, ni jamás seremos indiferentes al futuro del país y queremos lo mejor para Colombia. Y por eso estábamos en la contienda electoral, buscando unir a Colombia y buscando lo mejor para nuestras familias. Ahora los colombianos deberán elegir el próximo presidente de Colombia el próximo 19 de junio y será entre el candidato de la izquierda Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández. Desde la ciudad de Bogotá informó Liz Castrellón.